Escuchemos ahora la canción La Verdad de Víctor Esteves. Esta canción le debe su popularidad no a Víctor Esteves sino a Leonardo Paniagua quien la regrabó en su mega álbum de Siguiente de 1998 donde hay canciones muy populares como por ejemplo Ella fue mía también en primavera. Fue un álbum con una pegada muy 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 buena. Entonces en esta canción que originalmente la grabó Víctor Esteves en los 90 es quizás para mí la bachata que mejor letra tiene por la poesía y la filosofía que englobó ahora. Me parece que la habéis escuchado, ¿no? Es una canción que está constantemente sonando, es una letra muy buena. Es una canción que tiene una reflexión bastante interesante. Bien, sobre este tema se puede decir que es realmente una crítica ácida a la deshumanización que se hace a veces en contra de algunas personas. Aquí el hablante cuestiona a Dios por los abusos que se cometen en contra de las personas de clase humilde, de condiciones humildes, ¿verdad? Y desde el inicio, este trata de humanizar al pobre utilizando el llanto como un elemento común entre los humanos. ¿Qué hace el niño que perdió a su madre llora? ¿Qué hace el vago que perdió a su amada llora? El enfermo que perdió la esperanza de volver a sanar. El ciego que no puede ver al mundo brillar. Todos lloran, todos lloramos. El llanto nos hace iguales. Todos sufrimos, todos padecemos. Entonces, luego, este denuncia la perversidad de algunas personas en contra de los humildes. Dice, ¿qué sentirán aquellos que ríen cuando miran a los humildes caer? Aquellas personas que sienten alegría, que sienten felicidad en ver a una persona maltratar a otra. Él critica ácidamente esa situación. Y dice que incluso maltratan a las personas llegando a darle un trato peor que al de un animal, escupiéndolo y humillándolo. Eso me suena como tiempo de esclavitud, ¿no? Pero él no solamente que indica eso, sino que él hace responsable a Dios por eso. Porque él dice, eso es lo que no entiendo. Y al Divino Supremo le quiero preguntar, ¿por qué tú lo permites si somos todos de un mismo material? O sea, si somos todos de carne y hueso, ¿por qué tú lo permites? Entonces él luego continúa la humanización de esa persona muy bien, diciendo que él es de carne y hueso y lleva en su pecho también un corazón. O sea, lo que nos hace semejante es que todos tenemos un corazón, que todos sentimos, ¿verdad? Y que no es el color en la comprensión que nos hace humanos, sino la sangre. O sea, lo que no se hace es el mismo color en la sangre, que no varía en los seres humanos, en las personas. Entonces, finalmente, él continúa o finaliza su humanización del pobre, del débil, diciendo que culpa del ignorante, que olvidan que su madre lo tuvo con dolor. O sea, que fue a través del dolor que todos nacemos, ¿no? Y dice que Dios murió por todos. O sea, que no fue por uno, no fue por el rico, no fue por el pobre, fue por todos. Y por tanto, todos debemos de ser iguales. O sea, que esta canción es, de verdad, o me parece como un tratado, ¿verdad? De carácter, qué sé yo, humanista, filosófico, sobre la igualdad de ser humano. Creo que el tono aquí es un poco crítico, ácido, en el sentido de por qué Dios permite las cosas. Pero al final, el personaje se reivindica diciendo que Dios aquí por todos sus ángeles, por lo cual, si era, no negando la existencia de Dios, y a la vez, de alguna manera, considerándose un seguidor, ¿verdad? De Dios.